de las mujeres emprendedoras en Y como parte de este fortalecimiento de la misión de inspirar a las mujeres, a las niñas y adolescentes a cambiar el mundo con sus ideas y potenciando su liderazgo, la iniciativa Sin Fines de Lucro que dirige Marisela, Nosotras Women Connecting abre una nueva edición que tendrá un evento cumbre el 20 de noviembre con participación de varias mujeres reconocidas por su labor dentro y fuera de Costa Rica. Marisela, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros y coméntanos de qué se trata este evento. Bueno, Nosotras Women Connecting nació como una plataforma para potenciar el liderazgo de niñas, mujeres y adolescentes, entonces esta es la tercera edición del evento y básicamente consiste en traer mujeres maravillosas que han marcado con su experiencia, con su emprendimiento, con su historia de liderazgo, a que compartan su historia con una gran audiencia de niñas, mujeres y adolescentes. Bueno, tenemos dos bloques, eso es muy importante, en la mañana estamos enfocadas a hablarles a chicas muchísimo más jóvenes, de 13 a 25 años, esta es emprendedora joven y ahí vamos a tener por ejemplo a la directora de la película de Keylor Navas, de Inga Haynes, tenemos a la reconocida bloguera y diseñadora Jessica González, que ahora abrió una fundación, entonces también tenemos a Sharifa Crawford, una de las mujeres que se ha encargado de trabajar todo el tema de traer mujeres afrodescendientes a los escenarios. En la noche, que tenemos de 4 a 8 de la noche, está doña Yolanda Fernández, directora de la Cámara de Comercio, también tenemos a la reconocida cantante Charlene Stewart, tenemos a la ministra de la mujer, doña Patricia Mora, que nos acompañará y bueno, también tenemos un panel, que ese es uno de los que más me emociona, que son 4 mujeres, les llamamos las nuevas emprendedoras, que son mujeres que tienen productos innovadores, creativos y que de alguna manera rompen la propuesta de servicios y productos en el mercado costarricense. Y es que las mujeres son más emprendedoras que los hombres, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica específicamente vemos que los emprendimientos mayoritariamente son liderados por mujeres y es que es parte de nuestra naturaleza, porque las mujeres, por el rol que se nos ha puesto socialmente, lastimosamente que hemos estado ahí, pero muy bueno porque todas esas actitudes y aptitudes que necesitamos las y los emprendedores las tenemos ya de naturaleza, porque cuando emprendemos muchas mujeres, cuando estaban en el hogar, por ejemplo, les tocaba administrar el hogar y demás, entonces cuando ya hacemos... Ya vienen con ese chip. Ya venimos con el chip, yo creo que es, ya lo tenemos en el... Claro, es una programación. Marisela, es que yo también he recibido acá a muchas mujeres que traen sus productos, jabones, velas, que han traído ropa, han traído también cosas, alimentos que hacen con frutos autóctonos de la región de Centroamérica y todas ellas, además de ese impulso que tienen, también llevan atrás un esfuerzo, no solo de ellas, sino de muchas otras personas, la mayoría también mujeres que colaboran y que hacen esa red. Así está Women Connected. Correcto, y esa es toda la idea y la base de nuestro desarrollo, no solo crear, dar oportunidades para que las mujeres se inspiren y agarren experiencia de las historias de otras mujeres, sino que estas mujeres trabajen a manera de una red solidaria, le llamamos, creamos círculos virtuosos entre mujeres, no solo a través del evento, sino a través de nuestros procesos educativos, que son los laboratorios, y a través de otros eventos que hacemos a lo largo del año, que nuestro objetivo final es que las mujeres se vean como las grandes aliadas y puedan formar una gran red de mujeres lideresas y emprendedoras, para que pues le den solución a los problemas que ellas ven en la sociedad a través de la política o a través de su actividad productiva. ¿Y cómo se ven las mujeres en estos momentos, por ejemplo, en Centroamérica? Tú que eres también una líder y que has hecho investigación, porque veo que también tienen unos productos editoriales en donde hacen referencia a eso, ¿no? Investigación, análisis, entrevistas. Entonces, ¿hacia dónde van las mujeres? Bueno, es muy importante porque, por dicha, el último año y medio yo he estado como muy cerca de mujeres de Latinoamérica, emprendedoras, y yo creo que es un momento histórico, y no solo lo vemos con las elecciones, por ejemplo, del midterm de Estados Unidos, donde vemos una gran apropiación de mujeres diversas al poder, sino lo vemos en todos los pequeños... Impresionante la mayoría. Exacto, impresionantes además, y lo vemos desde las empresas y cómo se están construyendo esas empresas. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos la historia de nuestro lado en este momento, y es el momento donde todas estamos empezando a sentirnos seguras, a dar ese paso adelante y decir, yo también puedo y tengo esta idea y quiero solucionar, y quiero ser parte de la solución. Ahí estamos las mujeres, y también estamos buscando muchos espacios donde podamos desarrollarnos. Muchas veces son negados, y otros, tenemos otras mujeres que están en la lucha, tratando de abrirnos ese camino, por eso es tan importante que las mujeres en política estén ahí, para que abran camino a otras mujeres, para que podamos pasar por ese caminito. Marisela, ya se puede decir, por ejemplo, que no es como antes, que siempre decían, detrás de un hombre hay una gran mujer, ahora no, ahora no solamente a la par del hombre, sino que delante del hombre, ¿no? Correcto. Bueno, es interesantísimo, ¿verdad? Porque yo siempre, bueno, nosotros siempre hablamos de la corresponsabilidad y de la convivencia pacífica entre géneros, y entonces es poner a la mujer al lado del hombre, y que detrás de una mujer hay una mujer también, y detrás de un hombre también, no hay nadie detrás de un hombre, está a la par de un hombre. Y eso es muy importante, que nos empecemos a ver como aliados. Las mujeres hemos llegado, no solo para, en algunas veces le pasamos adelante a nuestros compañeros, pero para trabajar en conjunto, y eso es muy importante, para que las sociedades, para que los países salgan adelante, se ocupa de dos, del otro 50% de la población. Y se trata de eso, de cómo hacemos alianzas, no solo entre nosotras mismas, sino con nuestros compañeros, y ver todo como una corresponsabilidad. Y el futuro también de esas mujeres jóvenes, ¿no? Están criándose ya en manos de mujeres. Por ejemplo, mi mamá me crió y me dijo que yo tenía que hacer las cosas porque nadie iba a estar haciéndolas por mí, ¿no? Entonces te dieron esa independencia. Ya mucho de eso ha cambiado, y ha cambiado para mejor. No, claro, y vemos un montón de mamás que están criando a sus hijos y a sus hijas de una manera muchísimo más igualitaria, porque además todo eso es... Igualitaria y colaborativa. Y colaborativa, ¿verdad? Y es que lo vemos porque también a veces recordamos a nuestras abuelitas, que eran un poco machistas, ¿verdad? En cómo criaban a sus hijos, a sus nietos, y yo siento que eso es una práctica, por lo menos en mis familias, que está totalmente eliminada, y veo cada vez muchísimas más mujeres jóvenes que emprenden la maternidad desde esta perspectiva, pues más inclusiva y de corresponsabilidad. Esa palabra es muy importante, que sea una corresponsabilidad no solo el hogar, sino todo lo que pasa social, económica y políticamente. Marisela, invitemos entonces de tu parte a esas mujeres que todavía tienen la oportunidad de llegar a este evento, nosotros Women Connecting, edición Emprendedoras. Bueno, este 20 de noviembre estamos en el Teatro Jean O'Neal, en dos ediciones, de 8 a 12 de la mañana, para Emprendedora Joven. En Costa Rica, sí. Y de 4 de la tarde a 8 de la noche en el mismo teatro, nosotras ejecutiva, y pues pueden encontrar las entradas en la boletería.cr, o si no, se pueden ir al Facebook de nosotros Women Connecting, ahí está el link directo, ustedes nada más le dan clic y de una vez pueden ir. No se queden sin espacio, de verdad que vale la pena. Hemos hecho una selección muy fresca, pues muy joven, de mujeres con historias muy interesantes, y chicas jóvenes, que vale la pena que todas las mujeres las conozcamos y las demos a conocer. Te felicito por tu iniciativa y tu enfoque hacia el logro de las mujeres emprendedoras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Marisela Zamora con nosotros acá, nosotras Women Connecting, la edición Emprendedoras, así que no se lo pueden perder este 20 y 21 de noviembre. 20. 20. El 20 todo. El 20 solamente, el 20 de noviembre en Costa Rica, y además también pueden a través de nuestras redes sociales y nuestra página web conectarse con Marisela Zamora para llevar y extender esta iniciativa por toda Centroamérica. Muy importante. Gracias. Gracias, Marisela. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos hoy con más de C24 Noticias.